Dicen que el amor aguanta todo y quizá hasta años para legalizar el estatus migratorio en este país. Este deseo pronto podría hacerse realidad para unos 800 mil esposos y esposas de ciudadanos estadounidenses. Es muy parecido al proceso que ya existe para militares. Se espera que este martes el presidente Biden anuncie que personas que entraron ilegalmente al país y luego se casaron con ciudadanos podrían acogerse al programa Parole in Place, el cual les permitiría arreglar sin salir de Estados Unidos. Y eso les permitiría entonces ser protegidos contra la importación, permiso de trabajo y con la posibilidad de finalizar dentro de Estados Unidos la residencia bajo el programa de ajustamiento estatus. Ahora, si no califican para el programa de PIB por alguna razón, la alternativa que es la que existe hoy. Salir del país para legalizar su situación en el consulado o embajada de su nación y obtener un perdón provisional, algo que tarda más. Arreglar fuera del país solo el perdón toma 43 meses. Arreglar aquí en Estados Unidos tarda un año o menos, según el abogado. La diferencia en costo también es grande. Dormir en su casa y solo oír una entrevista, por ejemplo, localmente aquí en Irving, Texas, tal vez dos o tres mil, cuatro mil dólares entre abogado y gobierno y las cuotas y lo médico, a comparación de tal vez cinco, diez, quince o veinte mil o más, si alguien tiene que hacer el trámite de años, salir. Se espera que el aplicante cumpla con ciertos requisitos. Parece ser que van a requerir cierta cantidad de años ya casados y tal vez que hayan entrado antes de cierta fecha. El abogado explicó que una vez que el presidente haga el anuncio, las directrices de cómo aplicar tomarían en ser publicadas tres meses. En resumen, no daría tiempo a que estas personas obtengan la ciudadanía para votar en noviembre, pero está por verse si este anuncio tendría un efecto contrario al producido hace tres semanas cuando paró en seco las solicitudes de asilo en la frontera. Ahora se espera que el presidente Biden anuncie este alivio migratorio mañana en la Casa Blanca durante la celebración del décimo segundo aniversario del programa DACA, el cual coincidencialmente fue también anunciado por la administración Obama a mediados del mes de junio y fue un elemento decisivo para la reelección de Barack Obama. Biden estaría usando la misma fórmula, pues recordemos que en aquel entonces era vicepresidente. Gracias. 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 Gracias.